Los socios de la cumbia de Cuyoaco, Puebla Hoy no es 14 de febrero, pero te quiero regalar Las estrellas que hay en el cielo, tal vez te las pueda bajar Y es que tú me elevas hasta el cielo amor, con cada palpitar de tu dulce corazón Y es que yo no puedo ocultarlo amor, me encanta si es verdad Y hoy vengo con la intención He de ti que te quiero, me gusta si quiero, intentarlo contigo una y otra vez Y es que tú me fascinas y mira mi niña, no hay en el mundo ninguna mujer Que se asemeje un troco a tus ojos divinos, con esa sonrisa me hace enloquecer A tu belleza interna, a tu forma perfecta, de decirte quiero, me china la piel Por eso me enamoré Música Y es que tú me elevas hasta el cielo amor, con cada palpitar de tu dulce corazón Y es que yo no puedo ocultarlo amor, me encanta si es verdad Y hoy vengo con la intención He de ti que te quiero, me gusta si quiero, intentarlo contigo una y otra vez Y es que tú me fascinas y mira mi niña, no hay en el mundo ninguna mujer Que se asemeje un troco a tus ojos divinos, con esa sonrisa me hace enloquecer A tu belleza interna, a tu forma perfecta, de decirte quiero, me china la piel He de ti que te quiero, me gusta si quiero, intentarlo contigo una y otra vez Y es que tú me fascinas y mira mi niña, no hay en el mundo ninguna mujer Que se asemeje un troco a tus ojos divinos, con esa sonrisa me hace enloquecer A tu belleza interna, a tu forma perfecta, de decirte quiero, me china la piel Por eso De ti me enamoré Quiero a mí te esperé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!